Ve entonces, yo la invito. ¿Vamos para el cine o qué? Oiga, ¿pero usted por qué es tan fastidioso? No entiende que estoy esperando a mi novio y ya viene. No, pues sí. Vaya, hace más bien que ya me va a regañar si lo ve acá. ¿Si usted me voy? Sí, vaya, sí. ¿Listo? ¿Está bien, pues, mi hija? Oiga, ¿pero esa no está suya? Sí, esa no está en mi madre. Ay, no, le he caído en serio. ¿Pero por qué me está cogiendo de la mano? No, porque, no sé. ¿Cómo así? No podemos hablar. ¿No está esperando a su novio? Sí, vamos a ir a cine. ¿No está esperando a su novio, pues? No, 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 no. No, yo tengo novio y lo estoy esperando a esa cancionita. Ay, bebé, pero por qué tan grosera, pues, por lo menos presente. No sea fastidioso, no. Por lo menos dígame su nombre. No, ya viene él y lo está esperando. Véjense, me va a ignorar de esa forma. ¿Cómo le llamo a su novio, pues? No me puedo decir. No me puedo decir. Él es muy bravo y de pronto viene y me... No, pues, yo también tengo lo mío, bebé. ¿Cómo así? ¿Me extraña? Bebé, bebé, déjese invitar, pues, a algo ahorita. Yo sé que usted no tiene novio. No. Yo sí tengo novio. Yo la vi tan solita por acá y tan linda. Y yo dije, no, yo tengo que ir a hacerle compañía. Yo la tengo que invitar a algo, bebé. Bebé, entonces, será? Yo la invito. ¿Vamos para cine o qué? Oiga, pero usted, ¿por qué es tan fastidioso? No entiende que estoy esperando a mi novio y ya viene. No, pues, es que viene. Várese más bien que ya me va a regañar. Ya se lo voy acá. ¿Usted me voy? Sí, vaya, sí. Está bien, pues, mi hija. Estas mujeres de hoy en día. Oiga, pero somos tres suyas. Sí, somos tenis. Ay, no le creo, en serio. Oiga, pero somos tres suyas. Sí, somos tenis. Ay, no le creo, en serio. ¿Pero por qué me está cogiendo de la mano? No, porque, no sé. No podemos hablar. ¿No está esperando a su novio? Sí, vamos a ir a cine. ¿No está esperando a su novio, pues? Vamos a cine. En ese momento, Cell sintió el verdadero temor. No, yo ya la llamo y le digo que no venga. ¿Es en serio? Sí. ¿Le va a decir que no venga a su novio? Ay, ¿y por irse conmigo? Ay, bebé, yo no pensé que... Así de gasolinera es usted, bebé. Ay, bebé, yo no pensé que... Así de gasolinera es usted, bebé. Háganle que yo digo que no. Ay, bebé, a usted le gustan estas motos. Qué belleza. ¿Está en tres corones? Una vez, vámonos. Ale, que yo allí tengo el casquito, bebé. Ay, bebé, no, yo no puedo. Pero me vas a meter ahí morando.